Así es como daremos el inicio a esta gran actividad esperada por todos. Yo creo que uno de los tres días importantes de la que conmemoramos un año más de nuestras fiestas patrias, creo que este es el día 15 de septiembre, no sólo porque desfilaron o hicieron el ingreso de las bandas de los más grandes, sino porque creo que todos estamos en el día de asueto, ¿verdad? Y bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar esta actividad, pues vamos a dar inicio con nuestra actividad programada de esta tarde. Esperando que ustedes ahí, yo creo que aunque haya un poquito de calor, pero esas ganas de ver a nuestros chicos del nivel básico, pues nos hacen estar acá. Así que, profesor Melvin, daremos inicio a la actividad, a ver qué palabras nos trae el profesor. Así que, bienvenidos a esta gran actividad. Guate linda, guate hermosa, Pazún de mis recuerdos, tierra de girasoles. Muy buenas tardes, público de Pazún. Es un gusto poder saludarlos por parte del profesor Melvin. También hay unas informaciones que nos dan de la Comisión de Orden y Disciplina para los camarógrafos. Por favor, hacer ahí sí que su técnica especial para no interrumpir lo visual. De la misma forma, los que vienen acompañando a los colegios ahí para grabar, también les pedacemos el llamado de que solo pueden acercarse dos personas para firmar acá al frente. Y así, tener toda la programación de la mejor tarde. Así que, esta tarde, el sábado, va a ser de alegría donde los muchachos y las señoritas de cada uno de los establecimientos estará dando lo mejor para poder hacer el honor a la patria. Esa patria linda de Guatemala, que en latín es lugar de árboles, como Pazún, tierra de girasoles. Así que, en esta hermosa tarde, hay que estar con ánimos para poder enriquecernos de estas actividades en homenaje a nuestra patria. Así que, daremos inicio a nuestras actividades correspondientes y así terminar en la programación. Así que, vamos a dejarle el tiempo aquí al profesor para poder dar inicio a esas actividades.